Bueno, la administración del doctor Freddy Socarraza está llegando hoy al barrio del Cerrito en compañía con la sectorial de salud. Hoy vamos a este barrio, lo vamos a intervenir desde la parte de saneamiento. Los 20 promotores o transformadores de la salud van a llegar casa a casa visitando y haciendo inspección y control larvario. Vamos a mirar cómo están las condiciones de los patios y las condiciones higiénicas de cada hogar. También traímos el equipo de vacunación para vacunar contra todas las vacunas a niños, adolescentes, embarazadas y adultos mayores. También trajimos al equipo de estilo de vida saludable para crear una acción de recreación y deporte aquí dentro de este barrio. Y así, semanalmente o cada 15 días, vamos a tomarnos un barrio llevando la salud y transformando la salud a la comunidad de Valle del Parque.